Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquito Los chupetones Oh my God ¡Acusar! ¡Huy! 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 ¡Huy Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Y de Puebla, para todo el mundo Los Chupetones, oh my God Oye nena, ven y baila con el padre De la cumbia, oye nena, ven y baila con el padre De la cumbia Vengan todas a bailar, que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar, que el fantasma va a sonar Hacha del santo 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 Y de Puebla, para todo el mundo Y ahora, los Chupetones, mejor de los que Sabrosa Sabrosa La danza del chapo Báilele, báilele ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómo lo bailan! ¡Y tú me lo gozan! Con el sonido ¡Uy, uy, 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 uy! Y en los estudios Solveo Records También se escucha Y ahora Los Chupetones De Jorge Tocia ¡A bailar! La danza de la independencia ¡Gosa! ¡Ey! 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 ¡Ey, coman! ¡Sorcido! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Oye mi tambo! ¡Gosa! 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 Tócale paquito Tócale paquito Tócale paquito Tócale paquito Cuando escuches esta canción Esta cumbia con gran sabor Que ya ha puesto el sonido Nuestra danza comenzará Cuando escuches esta canción Esta cumbia con gran sabor Que ya ha puesto el sonido Bailaremos en emoción Bozaremos tu corazón El cansancio que acaba de entrar Esta cumbia está todo dar Linda nena tú gozarás Cuando escuches esta canción Linda nena la bailarás Al ritmo de los sonidos Linda nena tú gozarás Cuando escuches esta canción Linda nena la bailarás Al ritmo de los sonidos Y ahora Cuando escuches esta canción Esta cumbia con gran sabor Que ya ha puesto el sonido Nuestra danza comenzará Cuando escuches esta canción Esta cumbia con gran sabor Que ya ha puesto el sonido Bailaremos en emoción Bozaremos tu corazón El cansancio que acaba de entrar Esta cumbia está todo dar Linda nena tú gozarás Cuando escuches esta canción Linda nena la bailarás Al ritmo de los sonidos Linda nena tú gozarás Cuando escuches esta canción Linda nena la bailarás Al ritmo de los sonidos Que ya estaba en sentimientos Mira la bailarás Vivió la bailarás Natal